La Junta de Andalucía ha anunciado que la población mayor de 18 años recibirá la tercera dosis de la vacuna contra la COVID, estando desde este lunes las agendas abiertas para mayores de 25. Durante la semana se ampliará progresivamente la franja de edad hasta llegar a los 18 años, con lo que se completa la opción de recibir esta dosis a toda la población contemplada en la estrategia. Desde el Centro de Salud de Marchena se anima a la población a que pida su cita, ya que durante todas las semanas, los martes, miércoles y jueves en horario de mañana, hay vacunación en el pabellón cubierto y suficientes dosis para todos los interesados. Cabe recordar que desde el pasado lunes 24 de enero está abierta la autocita para la dosis de recuerdo a las personas nacidas entre los años 85 y 92. La dosis de recuerdo está indicada en caso de que hayan pasado cinco meses desde la segunda dosis de ARN mensajero, Pfizer o Moderna. Además, desde que hayan transcurrido tres meses desde la segunda dosis de vacuna de AstraZeneca y tres meses desde la vacunación con Janssen. A partir de 65 años no es necesario ese periodo de espera de cuatro semanas, simplemente que la persona se encuentre bien y fuera de aislamiento. En la dosis de recuerdo se aplicarán vacunas de ARN mensajero de manera indistinta a la primera pauta.